Allí está Estracua, tocó para Estracua, Lursi, el toque hacia atrás, sale jugando Kalinji, ya están jugando San Lorenzo y Juventud, pasó el ataque como una locomotora, por acá se acertó el catalán, viene el pelotazo para catalán, la pone adentro, dominando Verón, va Verón, va a tratar de llegar hasta el fondo, sacaba el centro Verón, el rebote, catalán, salió con todo San Lorenzo, Navarro que se quería meter, daría la impresión que lo bajaban ahí, pero no, Estracua Lursi, allí va Estracua, se la lleva por delante Estracua, se frena Estracua, todo muy cerca, el arco de Juventud, se la saque el arco. Da la sensación que San Lorenzo quiere tener un medio campo muy participativo para acompañar a Estracua Lursi, no bien se movió el balón, San Lorenzo como una tromba salió desprendiendo a Villalba, a Navarro, a Verón, a Kalinji también para acompañarlo al número 9. Acomodó Salgueiro, sale jugando con Pereira, el pelotazo largo, no llegaba esa pelota a Castellán, Castellano, perdón. La salida otra vez de Salgueiro. La pide larga Albaracín, allí levantaba el brazo el número 9, pelotazo largo para Albaracín, Albaracín que bien que la bajó Albaracín, la durmió y giró, hay falta, infracción, lo estaba tomando, lo estaba girando Palomino, se la tiró libre, que bien que la bajó el 9. Un pelotazo de 40 metros, la durmió en el pecho y mirá. Perfecto control, giro y la falta del Chueco Palomino, que hoy es segundo marcador central en San Lorenzo, Kahneman juega como lateral por la izquierda, Albarado primer central y el lateral derecho es el Marplatense Catalán. Buena pelota quieta para el dueño de casa. Requelme, Requelme, está esperando con el número 5 en el área. ¿Quién le va a pegar? ¿Es Zárate? No, no es Zárate. Fernández. Fernández. Ahí está Fernández. Al arco le pegó nomás. Será para que acomode Miglior y saque desde el arco para San Lorenzo. Está pasando muy seguido que las pelotas detenidas, no sé si por los entrenadores o por los arqueros, se ponen a los jugadores en el perímetro del cuadro mayor, para permitirle tener un radio de acción más amplio, en este caso Miglior, que era el que recibía el balón en contra. Albarado juega con Palomino, metió el pelotazo largo, se prepara para devolver esa pelota ahora. Ojeda. No podría mercier Albaracín que la tira larga, Miglior tendrá que salir. Me parece que hay mucho viento, sale muy rápido la pelota, ¿no chicos? Ahí sí, hay mucho viento. Hay mucho viento que atraviesa el estadio y en este momento favorece a Juventud. Bueno, lo decía Walter Nelson, el relator, que San Lorenzo ya hizo todo lo posible para contratar a Fabrizio Colochini. Hasta el domingo, ese es el tiempo límite, va a esperar. Si no de lo contrario, quien tiene muchas posibilidades de llegar es Mauro Cheto, aquel futbolista que tiene 30 años, que lo vimos pasar por Rosario Central. Hoy, suplente en el Palermo de Italia, pero hasta el domingo a esperar a Colochini. Su primer club le fue ahora Burruchagui, la Tota Fabri. Año 2002, hasta el 2007 estuvo allí en Francia. Tal cual. Jugando la pelota rápido Villalba. Quería devolver Villalba, era para Navarro. Otra vez para Navarro, posición adelantada, será tiro libre para el equipo de Juventud. Son los primeros minutos. Se nota mucho en la camiseta de los hombres de San Lorenzo, el viento que hay a ras de suelo. Por eso hay que jugar corto y por abajo, ¿no? No hay que meter un pelotazo. El fuera del juego es claro, evidente. ¿Cómo es el asistente de dos, chicos? El asistente de dos es Diego Martínez. Viene devolviendo la pelota a Catalán, el Pichi Mercier. Alvarado, sale Alvarado. Tocaba Alvarado. Kalinqui que no puede dominar, se la robó. Y encara a toda velocidad ahora para jugar esa pelota. Se la quería llevar Zárate. Trastavillaba y domina Migliore. El pelotazo de Migliore. Estragua que se prepara. Arriba para cabecear, iba Pereira. Ahora, aparece Verón. Dominó Verón. Estragua que se la lleva. El rebote se la llevó por delante. Estragua, Alursi, se la saque de arco. Y es saque de arco nomás. Y Verón el que acompaña a Estragua, Alursi. Al menos, en la intención, en el comienzo del partido, es que el ex hombre italiano sea el jugador más cercano a la referencia ofensiva. Después está Verón. Después de Verón está Navarro con la 10. La 10 que tendrá el Pipi Romagnoli en su vuelta a San Lorenzo dentro de algunos meses. Falta cada día menos. A la izquierda está Villalba. Y después, Canlisky y Mercier. De los dos números 5, Mercier es el que está más cerca de la defensa. Salgueiro que jugaba. Está dominando para acá para jugar la pelota Fernández. Habiendo a la derecha el centro que va a venir. Migliore que no sale. Esperaba el barracín. Cortó justito esa pelota Palomino. Hay falta. Inflación sobre Kahneman. Y se la tiró libre para San Lorenzo. Está llegando bien Juventud por los costados. Sí, señor. Y por eso la felicitación recién para Fernández de su entrenador. De Marcelo Revuelta. Marcelo Revuelta que fue entrenador de Central Ballester. De ahí conoce a una de las incorporaciones. A Marcos Cabrera. Y también de Boston River de Uruguay. Pero como delantero fue... Como jugador digo, fue delantero. Ex jugador de Chacarita, Santelmo. Defensores de Cambaceres y Puerto Montt de Chile. Kaliński. Alvarado. Desde el fondo sale San Lorenzo. Arrancó bien el partido. Le hizo una seña a Villalba. Está picando Kahneman por la izquierda. Villalba vino adentro. Prefiere tocar en corto para Kaliński. ¿Cómo pasó por allá Catalán? A toda velocidad. Acaba a toda velocidad. Va a tratar de sacar el centro Catalán al segundo palo. Sale como un balazo la pelota, eh. Y del otro lado metió el centro Catalán. Será saque de costado para el equipo de Funtura. Y traemos a Juan Antonio. Bueno, es saludable que San Lorenzo en una misma jugada suelte a los laterales. A los dos. Catalán para tomar contacto con la pelota. Y Kahneman en el sector opuesto para acompañar. Figueroa se la llevó por delante la pelota. No pudo dominar a Castellano. Kahneman va a hacer el saque de costado. Ya lo hicieron. Jugando rápidamente el Pichi Mercier. Kahneman. El toque que viene para que juegue Kaliński. Se viene Kaliński. Estranco está en el área. Acá está Kaliński. Va con mucha gente San Lorenzo. El toque para Kahneman. Aparece primero Verón. La deja para acá. Le más y se la da hasta el offside. Sacó la pelota muy bien Figueroa. La recupera el Pichi Mercier. Jugando en cortito Mercier. No puede Kaliński. Aparece a Navarro. El pase entre líneas. Bien cortado para que salga jugando por acá Figueroa. Se frena Figueroa. El lateral finalmente es para Juventud. Pegó en Navarro la pelota. Decía Walter Amistoso. Está ahí para Pichi. Si hay indicaciones a Kahneman, a Kaliński. También a Mercier. Que vayan a buscar el balón. Que se quede él en la mitad de la cancha. Por ahora ansioso. Da indicaciones el técnico del ciclón. Nuestro querido amigo Martín Fernández. Amigo de la bomba de Morón. Amigo de Joe Dinucci. Está de vacaciones con su familia. Y está viendo el partido. Un abrazo gigante para él. Martín Sito querido. Que tiene sus colores en la plata. Claro. Productor. ¿Cómo está la Manuel? Estracua y grande. Kaliński. Cortaba por el medio esa pelota Fernández. Parecía falta de Kahneman. Y fue falta no más. Lo bajó sobre el costado a Cobelli. Se da tiro libre. Acá lo ve. Se hizo la colita. Claro, claro. Por razón que yo de lejos le veía el pelo corto. Sebastián Cobelli que vuelve. Me decía hoy a estar en un club muy ordenado. Muy contento. Le gustó mucho la ciudad. Incluso le han ofrecido trabajo a su mujer. Que es la conocida actriz Fernanda Vives. Así que no te extrañes que se quede a vivir en San Luis. Ojeda. Jugando con Albarracín. Ya la baja Albarracín. El toque atrás. Castellano. Domina Castellano. No puede Castellano. Se la robó la pelota y sale jugando a Villalba. Hacia adelante se tiraba Figueroa. Kahneman para despejarla. La viene a buscar acá para dominar la Ojeda. Ya la tiró larga Ojeda. Se la saque de arco. Va a acomodar Migliore. Muchachos, jueguen en corto, no metan tantos pelotazos. El viento le juega mala pasada a los pelotazos. De uno y otro lado. La juventud además tiene algunos jugadores que tienen buen trato de balón. Milton Zárate es uno de ellos, el número 10. El 7 castellano. Marco Fernández. Marco Fernández que fue un morón, ¿no? Claro. Fue el amigo de la muleta, ¿no? Claro. Hay una anécdota graciosa. Con el Dibu. Así le dicen. A él le tiralo con una muleta. Claro. Había un señor que estaba insultándolo y como obviamente el jugador no lo quería aceptar ese insulto. Cuando no lo miraba le tiró una muleta. Sacó Migliore. No llega Villalba. Para sacar Figueroa. Están 0 a 0 San Lorenzo y Juventud. Primer partido del Casla. De los tantos que va a jugar en el interior del país. El lunes se presenta el Salta y el 25 en Chaco. En resistencia. Claro. El lunes frente a un combinado salteño. 21 a 30 por Taze Force. Perfecto. Palomino que tocaba hacia atrás. Recibe Palomino de nuevo. Lo tiene Alvarado. El toque viene para Alvarado. Engancha al falado. Presionaba el barragín pero no pudo. Palomino. La manejan los marcadores centrales del Casla. Estaba marcando y sacaba la pelota. Fernández. Era lateral para San Lorenzo. Para completar algo de Sebastián Cobelli. De 35 años ya. Viene de 6 meses en italiano. El otro día nos contaba en la radio que no se fue para nada bien de italiano. Que él no se adaptó a la categoría. Pero además que no le gustó algunos manejos que vivió. Y por eso también decidió irse. Por la derecha viene San Lorenzo. El toque que viene para sacar el centro. Le pegaba esa pelota. Verón. Se arrodillaba y sacaba. Pereira. La recupera el Pichi Mercier. Verón está solo por la derecha. Le pegó Mercier. Se la saque de arco. Muy buen partido de algunos jugadores de San Lorenzo. Creo que más allá de la actitud. Que esto es una cuestión. Uno no debe solamente quedarse con ella. En lo futbolístico. Catalán. Permanentemente se ofrece como salida. La jugada termina con este remate de Mercier. Pero comenzó con una trepada otra vez de Catalán. En asociación con el mismo sector con Verón. Se complementan muy bien por ese costado los dos. Y Nostroza. Sacó Salgueiro. Lo presionó Verón. Por eso otra vez devuelve para Salgueiro. Metió el pelotazo largo Salgueiro. La devolución de Catalán. Será para juventud. Familia Mesores mirándonos también desde Caballito. Juan Cruz, Matías, Osvaldo y Fernanda. ¿Y los Fernández cómo están? Otro Martín Fernández, el hijo de Horacio. Gran productor. Muchos años. Está Lucho Teis haciéndonos el aguante en el canal también. Pedigüeño. Sí, medio pedigüeño hoy. Kalinsky. Pasaba Kalinsky. Trabo Kalinsky con todo. Hubo inflación. Salió muy lejos. A cometerle la falta. Ojeda y se da tiro libre. Es para San Lorenzo. Cuando quiera Walter. Los once de San Lorenzo que hoy enfrentaron a Santelmo. Muchos de ellos pueden ser titulares también en la primera jornada. Ya vamos a estar con eso entonces. Albalado que juega. Catalán que no podía. Primero el Pichi Mercier. Lo bajaban de mala manera a Navarro. El Pichi Mercier la cambió toda. Canemán. Está esperando. Por la izquierda Villalba. Ya domina Villalba. Tiene la pelota San Lorenzo. Amagando Villalba. Se desprende permanentemente y busca su lugar. Estracua. Viene para Mercier. Otra vez pasó Catalán por la derecha. Mercier enganche y prefiere hacer otra cosa. Tocó de primera adentro. Venía jugando Kalinsky. El toque viene para Catalán. Verón. Ya recibe Verón. Trata de llegar hasta el fondo Verón. Se tiene que frenar. Lo taparon justo. Se le fue la pelota. Pero es tiro de esquina. ¡A la mano vamos! San Lorenzo que siempre tiene descarga por alguna de las bandas. Cuando su rival propone mucha gente en el medio. San Lorenzo desagota la jugada por la banda y por el costado. Encuentra la respuesta para desbordar y hacer profundo que es lo más importante. Le va a pegar a la pelota Leo Navarro. El centro que viene. El cabezazo de Pereira para sacarla. Se apura ahora Juventud. Está esperando Fernández por la derecha. Viene el pelotazo para él. Cobelli está por el medio. Pero se va a ir la pelota. Y sacará San Lorenzo. Catalán ya había cruzado toda la cancha para marcarlo. Mientras vemos a revuelta el técnico. Muchas indicaciones da el técnico de Juventud, ¿no? Muchas. Todo el tiempo tratando de ordenar a sus dirigidos. En este caso a Walter Figueroa. Para que esté más encima de Villalba. Hace un ratito a Marcelo Castellano. Le gusta que juegue por abajo. Y que las marcas se alternen. Kahneman. Plotazo para Estracua. La devolución ahora por parte de Ojeda. Recupera rápido y se viene Verón. Verón. Acá está Verón. Es rápido Verón. No puede ir Nostrosa con él. Sigue Verón. Continúa Verón. Le tapaba el camino a Nostrosa. Complicado ahora. Está contra la raya. Tiene que tocar. El toque que vino. Aparece Kalicki. Sacó el centro. Estaba Estracua. Y la va a reventar finalmente. Requelme. Kahneman. Lo corre Cobelli. Lo tocó desde atrás. Le cometió falta. Será tiro libre. Es jugada de tarjeta amarilla. Es una misa de Sofero. Sí. El adelantamiento que propone Kalicki se puede hacer por dos motivos. Primero porque tiene el respaldo de Mercier. Y segundo porque el jugador le da una alternativa con su aparición al 10 de San Lorenzo. A Navarro. Que es el poco el que tiene la responsabilidad de conducir. ¿Cuántos años tiene Navarro? 20 años. Le dicen el bomba, relator. Le da fuerte el balón. Le dicen el bomba. Muy bien. Ahí está Navarro. Albarracín. Estaba defendiendo y sacó esa pelota. No hubo amarilla, ¿no? No, no. Era Zárate, perdón. Será tiro de esquina. Otra vez va el bomba. Le va a pegar Navarro. Buscando en el área de Juventud los centrales de San Lorenzo. Ahí lo vio a Palomino en el segundo palo. Al punto del penal va al balado. Estracua. Corpulento. Buen físico. Buena taza por el cabezazo. Llegará el centro del bomba. Otra vez córner. En el primer palo. Ahora sí fue Albarracín. Todo Juventud está defendiendo. Menos Fernández. Que está en el medio de la cancha y Cobelli. Por eso se quedan tres de San Lorenzo. Y otra vez Navarro para ejecutar. Ya les voy a decir los minutos que tenemos. Navarro para el tiro de esquina. Acá va Leo el centro de Navarro. ¡Uh! Claro que uh. Qué cerca que salió. El cabezazo fue de Kahneman. Se ha salvado Juventud. Había tomado el recaudo Juventud de custodiar hombre a hombre la pelota parada. En realidad es una marca mixta. Pero alguien que llega desde afuera. Desde afuera de ese racimo de jugadores. Empata el balón. Que pasa muy cerca como vemos. Salgueiro. A la posición de Fernández. Kahneman que viene devolviendo. Levantaba la pelota a Villalba. Le cayó Navarro. Acá va el bomba. Falta. Tranquilo. Requel me salió lejos. Lo bajó de mala manera. Nada. No, no. Ah, bueno. Le pareció falta. Ustedes cómo la vieron ahí. Para mí fue claro. Sí. Si lo observás de cerca me parece que le vas a hacer una ficha de inscripción al club. A Requelme. Me parece. Me parece. Requelme es uno de los dos uruguayos que tiene hoy en cancha Juventud. El otro es el arquero Gonzalo Salgueiro. Mirá. Lo va esperando y después lo acompaña. Creo que no fue tanto como...